Dios mío, ¿a dónde irés? Yo voy sin ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, mi Dios amado, que tú libertes, que tú rompas cadena, mi Dios amado. En el día de hoy, Señor, hay personas aquí hoy, mi Dios amado, que no saben si hay mañana, Dios mío, pero yo te pido, Dios mío, que tú libertes, Dios, que tú rompas cadena, Dios. Señor, Padre, hay personas que llevan décadas, Señor, peleando la buena batalla, Dios mío, Padre. El camino sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado, cansado del camino, sediento de ti. Mi corazón es dispuesto a cambio, porque busco quien quiere, mi disposición es salvar, libertad, y tan pronto veo un corazón que lo anhela y no lo desea, e invoca el nombre de mi Hijo Jesucristo. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, pídele que te sumérgeme. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. ¿Qué es mi auditorio? Estuve compuñado en los años en la Casa del Castillo, con el nombre de marihuana, perdí mi mujer, mi hija, mi esfuerzo, por ser muy ramellismo, pues ando por el enamorando de la calle, haciendo otras cosas que no, o sea, los vicios ya, pues, pero sí que, necesito para que me ayude, para decir, puedo, echar para adelante, ya que ya, ahorita, cumplí los 60 años, y ha pasado, tuve una cuchara, tuve un chococitio, donde, pues, este, como decimos que era joven, pero estoy hoy en día, buscando la manera, viste, de echar para adelante, buscar el trabajo, para decir, vea, si puedo seguir el camino mejor, a la vez que estaba caminando. Luché como soldado y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a Dios. Dice mi parte, Dios mío, la gloria es tuya, no le comparte con nadie, Dios. Dice mi parte, Dios. Señor, pero ahora te quiero que se rinda delante de tu presencia, Dios. En el nombre de Dios. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Señor, bendiga, Dios mío, bendiga. Mi nombre es Nelson López de González, llamado como Ragnar del Barbero, gloria al nombre de Jesús. Hoy, hoy, sinceramente, estamos hoy en esta actividad, siente que el 16.4, de verdad, para la gloria, de verdad, de verdad, que nos dan que sirven ellos de poder trabajar, de poder trabajar con los diapositores, trabajadores, de verdad, llevo siete años, siete años trabajando en las calles, en el nombre de Jesús, de verdad, que sinceramente, tu Dios me puso algo en mi corazón, de verdad, que sinceramente, hoy en día, hoy en día, siendo cristiano, de verdad, que estamos trabajando con esta comunidad, de verdad, traiendo alimentos, recortes, de verdad, que todo va a ser un Paraguay del Señor, de verdad, que sinceramente, si algún día, Dios pone en tu corazón, trabajar en las calles, bienvenido sea, de verdad, porque cada vez son personas, cada vez el perfil cambia, y de verdad, del huracán María para acá, hay personas, de gran deambulante, y por las circunstancias hoy en día, son deambulantes, solamente en el ruido, que sigan volando con estas personas, somos el primer misterio, de que son Paraguay y ahora, se llama Jesús, y está vivo. Y dice la palabra, que él se inclinó, y está vivo en el río de tu espíritu, sumergeme, lo necesitamos Señor, sumergeme, Amén. Amén. Gracias por ver el video